Twitter y Facebook anunciaron el jueves medidas para frustrar los esfuerzos por engañar o dividir a los votantes en momentos en que Estados Unidos se acerca a una polémica elección presidencial que se celebrará en noviembre. Facebook desmanteló una red de unas 120 cuentas en su plataforma y en Instagram que realizaban una campaña engañosa desde Rumanía fingiendo ser estadounidenses que apoyaban al presidente de su país, Donald Trump. La red publicaba contenido sobre la campaña de Trump exaltando el apoyo que supuestamente reúne el magnate de parte de afroestadounidenses, los cristianos y el movimiento conspiracionista Canon. En tanto, Twitter dio a conocer nuevos pasos para evitar la propagación de contenidos de medios afiliados a Estados, una medida que afecta a los medios clave de Rusia y China. Anunció que etiquetará y reducirá el alcance de cuentas de medios afiliados a un Estado y que ya no amplificará sus tuits a través de su sistema de recomendaciones. Un portavoz de la red social dijo que los medios afectados por la nueva política incluyen Sputnik y RT con sede en Rusia y Xinhua de China, pero no dio una lista completa. Twitter explicó en un comunicado que, a diferencia de los medios independientes, los medios afiliados a Estados con frecuencia usan su cobertura de noticias como un medio para avanzar en una agenda política. Las medidas se producen en medio de las preocupaciones sobre las campañas de los gobiernos destinadas a influir en las elecciones y el debate público en otros países a través de los medios de comunicación que ocultan sus verdaderos orígenes.